Peacehood, latinos, let's go DJ K, DJ Star Sunglasses Mami got me like damn, 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 damn We the kids El ambiente está sintiendo, sintiéndose y yo viéndote Mi mente desvistiéndote y viendo que la está rompiendo pues Te voy a llevar de viaje, pasaje pa' España o pa' Londres ¿Dónde te escondes? Pa' que regrese, sonrisa de Porsche Dale, sonríe, dale, confía El corazón frío, los rubíes, los vivíes Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 I was flying up high in the private in it Two pilots, balls at me garlin' it, big salad Wonder when your scores, when they all sit back I guess that's when they all get it, head pivot Biggest question, why she not back? First thing we talking about when she get back She got a couple bad bitches in a row And they asking where the heat at? I would rather not explain it to her I'm a nine times out of tea, my position is to go with my first Never the position overreact Get them in position and give them feedback But my honest is the honest truth to never, never be fair Enseñame los dientes, dientes, dientes 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 Yo no me quedo atrás, yo no me quedo atrás Si te ponen friki suerte conmigo te vas, conmigo te vas Los dos estamos en alta, baby, no pasa na', no pasa na' Hoy nada se queda a mitad, si tú me perreaste sigo la máquina, máquina Tú y yo tenemos algo pendiente Tú llegaste y cambió el ambiente Todos te miran, la disco oscura y tú brillas Esta es la tuya y yo es la mía, hoy sí que tú llegas amanecida Let's go Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enséñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los dientes, dientes, dientes Enseñame los... La cena está rara, nadie dice nada Se nota en tu cara lo que quieres hacer Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos piezas por piezas ¿Cómo terminar si así empieza? Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yeah Empezamos por el pole dance Este show estaba soldado con la cámara prendida Nos sentimos como postas Soy tu fan, por vos me hago no de fans Pa' que todos puedan ver lo rico que me comes Nuestra pose en 4K, en tu BMW Vamos al asiento de atrás Nos ponemos cumple Nos fugamos GTA Cinco estrellas y al hotel En la suite presidencial Me quito la baby tea para ti No salís de mi cabeza Te estoy mirando cuando ella te besa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, yo quiero otra noche De esas, nos desarmamos pieza por pieza Cómo terminar si así empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa, nos fugamos GTA La fa fa roja Cinco estrellas y al otra persona No atarazan Nos fugamos GTA La fa fa roja Cinco estrellas y al otra persona No atarazan Nos fugamos GTA Let's go, let's go, let's go Race Ando siempre contento, siempre contento Mi gente contenta, la vibra en aumento Tú eres la crema, el reglamento Es que baile todo el mundo hasta la monja en el convento Ey, 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 que todos los prendemos, los prendemos Ponte en el poco, mami, ¿por qué no te veo? Luce tu sexy, jeep, patín, team, mamá, tu rantán Que este party lo rompemos Se prende el barrio a nivel mundial Yo me ando activo latino de acá Yo brillo porque nada sin pa' brillar Yo soy la luz, no me puedes apagar Yo te bailo, pego sin apego Yo soy mío, te hacen fuego Prendan luces, no me despego Cuando siento el moonwalk por la disco, lego Let's go, let's go, let's go Race Y'all better follow the leader Never looking back, that's why I can't see ya Yala, yala, we say inshallah I'm gonna live my life, no fear Se prende el barrio a nivel mundial Yo me ando activo latino de acá Yo brillo porque nada sin pa' brillar Yo soy la luz, no me puedes apagar Ey, you can see me up on the podium People go wild, panamodium I'ma beholden the golden Totem, I totem, I totem So let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go You won't break my soul 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 I'm telling everybody, 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 everybody I just fell in love, and I just quit my job I'm gonna find no drive, damn, they worked me so damn hard Worked by nine, then all past five And they worked my nerves, that's why I cannot sleep at night I'm on motivation, I'm looking for a new foundation, yeah And I'm on that new vibration, I'm building my own foundation, yeah Hold on, oh baby, baby, you won't break my soul You won't break my soul, you won't break my soul You won't break my soul I'm telling everybody, everybody, everybody Release your anger, release your mind, release your job, release the time, release the train Release the stress, release the love, forget the rest I'm gonna let down my head, cause I lost my mind Me is back and I'm sleeping real good at night The queens in the front and the doms in the back Ain't taking no flicks but the whole click snap There's a whole lot of people in the house Trying to smoke with the yak in your mouth And we back outside You said you outside but you ain't that outside Worldwide hoodie with a mask outside In case you forgot how we act outside I'm on motivation I'm gonna find me a new foundation, yeah I'm taking my new salvation And I'm building my own foundation, yeah Oh, baby, baby, you won't break my soul You won't break my soul And I'm telling everybody, 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 yeah You don't seek it, you won't see it, that we all know Can't break my soul You don't think it, you won't be it, that love ain't your seat Can't break my soul We go round and circle, round and circle, searching for love We go up and down, lost and found, searching for love Looking for something that lives inside me Looking for something that lives inside me You won't break my soul 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 And I'm telling everybody, 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 yeah I'm taking my new salvation And I'ma build my own foundation, yeah I'm building my own foundation I'm founding a new foundation, yeah I'm taking my new salvation And I'ma build my own foundation, yeah I'm building my own foundation Perdón, ya cogí otra opción Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dabas de campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo, no está pa' novato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una cualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú De el amor a los yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Oye la mía no me dañen el vibe Se fue la seña no le tengo reply Pon la mano en el sky Sube la high, high, high Go! Estamos peleando en el party Tú sabes quién es tu daddy Aquí le llegue everybody Legales también ilegales Como tú Nadie baila No pare, pare, pare Síguelo hasta mañana No pare, pare, pare Aquí todo el mundo se liquidó Acabando con el líquido Soy callao' pero no timido Esta fiesta la hacemos los dos Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper DJ, turn it up This here is my song Baby, let's burn it up I wanna party all night long I've been working so hard It's time for dirty beer The weekend's here Let's go out, get lit Let's start some shit Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos Como rock that, rock that body Go! Baby, that's how we roll We go loco, out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that Rápido, come on, let go We go loco We go loco,TA, go loco We go loco, pa pa, ropa Loco, pa, paro, paragu We go loco, pa, paro Gui, ba, bapato, riso Yo quiero bailar contigo We go loco Yo quiero romper contigo We go loco Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper Yo quiero bailar contigo Tú puedes perrear conmigo Dale duro, suavecito Slow motion, despacito Yo quiero romper Dime que, dime que es lo que quieres I don't care about other mujeres My mind is on it, you know where my head is I like to move it, me gusta mover I like when you're screaming and saying joder You got my corazón beating And the beat don't stop Now it's time to set Set the roof on fire Let's party, party, party Baby, tú y yo bailamos como Rock that, rock that body Go! Baby, that's how we roll We gon' no go out of control Light up the fuse, make it explode Shake that, shake that rápido Come on, let go Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero romper mis amas Llegó YouTube con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios Y la copa como espejo Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Empezamos la una Y con la nota rápido Nos dieron la tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios Pa' repetirlo otra vez Dime, beba Fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás Tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán De la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve Ese cuerpo al caparate El traje combina Con la merced del granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose Y todos los que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias Sin el equipaje Sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa El sábado te teo El domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas Como quien graba con visa Y vi salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos No al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso No canto Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Pa' repetirlo otra vez Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa Y todos los gemidos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Quédate Que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa Y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada Que no sea contigo Sino en las cuatro Y todo lo que hicimos ¡Sí! Good job large Tengo en la mente la posa Tengo en la mente la posa Tengo en la mente la typedra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Maybe if we only got tonight Then I wanna spend it ¡Suscríbete al canal! 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 Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con todas mis diales Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Voy con la falda, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabajo, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando de este chamba a loca Baje con un flow nuevo Cojo de mi jacquiao Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Yo ando de este chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco coronado Coronado, yeah Voy a 180 porque suena recién neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién neto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona pase un domingo 京 Brady He ya Te distrae y yo Chao